Vamos ahora al Estado de México, ahí una niña de 8 años fue atropellada, fue en Ecatepec. Desafortunadamente ella tiene fractura craneofacial y fractura expuesta de tobillo. Su familia está buscando apoyo de las autoridades para que pueda ser trasladada a esta niña al Hospital Juárez aquí en la Ciudad de México. De un momento a otro la vida de Andrea Itzel Gómez Bonilla cambió pues cuando cruzaba la Avenida Nacional junto con su hermana Giovanna, un vehículo que circulaba por el carril del Mexibus las atropelló en Ecatepec. El viernes aproximadamente a la luna de la tarde la atropellaron en la parada del Mexibus Insurgente. Es un vehículo particular el cual se intentó dar a la fuga. Ambas hermanas fueron golpeadas pero Andrea de tan solo 8 años de edad fue quien más lesiones sufrió. Mi hija tiene fractura craneofacial con órbito afectado, tiene fractura expuesta de tobillo, es lo que le detectaron aquí. El día de ayer nos trasladaron al Hospital Juárez y en el Hospital Juárez también le detectaron la fractura de nariz, cosa que aquí no la habían detectado. Aquí nada más la tienen bajo medicamento y nos indican que no tienen un hospital donde trasladarlo. La menor fue llevada al Hospital de las Américas en Ecatepec, pero en el lugar no hay especialistas ni equipo especializado para atenderlas. Los padres de la menor piden los apoyos para poder trasladarla al Hospital Juárez en la Ciudad de México, en donde hay todo el equipo necesario para su atención, pues ellos no cuentan con recursos para poder pagar una ambulancia, mientras que quien la atropelló inicialmente había sido detenido, pero salió en libertad sin que nadie se haga responsable de las lesiones de Andrea. Esta persona no dejó ninguna garantía ni nada y yo le exijo, le exijo al Procurador General del Estado que le giren la orden de aprehensión a esta persona para que se haga responsable. Para Imagen, María de Los Ángeles Velasco.